Muy buenos días, estamos llegando por acá en el cadero donde están los mangos. Ah, ese es para acá, para adelante. Ya se está llenando, mira cómo se mira. Ese palito que está ahí, ese es de pito. Ah, la pizadera de pito. Ah, esa es de espina. Ah, esa es de sembrero. Nosotros la sembramos de poste ahí. Ah, son postes. Sí, postes como dos o tres, pero se caen algo del lado, o sea... Bueno, eso lo venimos a revisar acá en la casa donde vivía Don Vitamina, pero ahorita vamos aquí en el entradero porque se va a limpiar lo que es acá. Vamos a mandar a limpiar aquí, mira cómo se mira. O sea, que ese era un poste. Postecito que sembramos ahí y se volvió así, eso. Lo que es pito. ¿Y ve qué? Hay que tallarle. Ah, hasta el otro también. Pero aquí está bonito. Está bonito porque da su... ¿Cómo se llama? Flor. Da la flor y se come. Vamos para adelante que se ve que aquí hay mucha agua. Miren, lo pasamos ahí. Pasamos por la orilla. Bueno, el invierno ya se fue ya. No sé por qué hay agua aquí todavía. Ah, aquí no se puede pasar. Pero ¿dónde pasa aquel man? Está feo, la pasa ahí. ¿Pero de dónde viene esa? A ver, esa es agua de pilas, no agua de jabón. Agua de jabón. Ah, de allá viene, mire. Ya viene. De plano ahí la señora está tirando el agua para acá. Vamos a ver cómo está. Ah, sí, ya para acá viene ese agua. Sí. Sí, ya para acá viene. De plano se está filtrando. Sí, porque se está metiendo para acá, mire, mire. Y se va todo para acá en el camino que nosotros pasamos. Mira, agarra para allá también, mire. Sé que tiran mucha agua, pero no tiene salidera, ¿no? ¿No tiene salidera? No. Ah, sí, está muy bajo ahí. Paseo, pero no se puede pasar. Cuando da el mango de una vez, se va. Se cae a la piel. Demos la vuelta ya. Pero ahorita sí es tiempo de mocharlo, ¿por qué no tiene? Ya no tiene flor todavía. Ya no se puede caminar aquí. Si ya no se puede caminar aquí por este agua que está entrando, ¿sabes qué será? Vamos a tener que arreglar ahí, porque si no, mire, ya no podemos pasar ya. Hasta aquí se viene todo. Se va a apagar el agua de jabón, creo yo, mire. Hasta donde está llegando, hasta allá, ¿ves? Y como andan unos cochitos ahí, hacen hoyo. Vamos a tener que cerrar ahí, porque si no, se nos va a pasar todo el agua todo el tiempo. Miren, pues se está metiendo acá en la esquina, también. Miren cómo tiene el agua, ya ve, mira. ¿Qué es eso? No tiene cochitos. No. Bueno, vamos a ir a una casa entre el telón. No sé si lo vamos a encontrar ahí o no. Vamos. Buenos días. Buenos días. Creo que no hay ninguno. No hay nadie. No hay nadie. Está cerrado. Está cerrado. Tiene candado, está cerrado. No hay nadie más. No, no hay nadie. Creo que salió la señora, pues. La verdad que yo no conozco a la señora. Un poquito más recién. No, no conozco a la señora que estaba aquí ahora viviendo. Entonces, quería venir a conocer, la verdad, porque, este, pues, lástima que no está, ¿verdad? No está. ¿Le traía algo? Sí, le traía algo aquí para que, para que comiera. Le traían sus panes, unos juguitos para el bebé. Y unas bananas ahí para que comiera algo, pero. Tal vez salió. Es lástima que no está hambre, sino, este, la quería conocer, acerudar, la verdad. Y, pero, y ahora, las cosas no las puedo dejar ahí, porque si las dejo ahí, va a decirles a ver quién las dejó ahí. O algún perrito se las jala también. Va a tener pena de comer, se lo dirá. O sea, a ver qué intención dejaron las cosas ahí, entonces, mejor. En otra vez. Mejor en otra vez. Tal vez la encontramos en otra vez. O la encontramos en el camino también, que ahorita que vamos. Pues, bueno, ahorita se lo vamos a, a que me la camina un poquito ahí, porque ya, porque estoy viendo, los palos son muy bajos. Vamos a tener que bajarlo. Bueno, así es, amigo, la verdad, pues, que doña Doris siempre viene acá, y a veces, como cuando no hay ninguno, pues, uno hace la limpieza, ¿verdad? Pero, ya que ahora, pues, están aquí ellos, pues, a ellos les tocará que hacer las, las cosas. Pues, así es de que, como, bueno, no está, no, no podemos entrar. Y yo creo que vamos a venir en otra ocasión, que los encontremos, porque no, en este momento no está. Entonces, vamos por aquí, vamos a ver allá abajo cómo está todo. Bueno, entonces, así como lo ven, ya que no hay ninguno, pues, nosotros vamos a caminar por aquí, porque, al segundo, estamos diciendo que vamos a botar un poco la ramazón de palo, va a ser. Y, entonces, como lo pueden ver, así. Está muy bajo, así como las ramas aquí están muy bajos y, pero cuando da... Fíjense que aquí sale buena leña, ya creo yo. Ah, yo que sí. Yo creo que vamos a mandar uno a botar todo la ramazón gacha y un poquito, como dicen, el cojollo, para que no se vaya muy alto también, porque si no se van a ir hasta arriba. Sí, verdad. Para bajar los mangos. Pues, está. Aprovechando ahorita que ni un palo ha... No ha floreado. Dice usted que no ha floreado, mire, ya está echando su florecita aquí, a ver. Así. Mire. Pero no, o no. Empezando está. Ahí es tiempo de ramarlo, entonces, de quitar la rama de abajo, porque ya veo que está muy bajito. Bueno, entonces ahí vamos, entonces vamos a caminar donde está más limpio, porque donde hay mucho moho. Esa alpaca está buena, mireste. Es muy grande. A ver cómo llegó hasta acá. Ah, yo creo que un benito dejó sembrado aquí. Será. Ajá. Bueno, ahorita que ni pescado hay para llevar algo para... Ajá. Y hay matitas de almendros, mire. Ah, sí, hay bastante. Como para llevar una buena sombra. Ajá. Ah, pero aquí hay mucha sombra. Bueno, aquí sí, aquí sí, no se necesita sombra. Ahora ya no hay mucho monte, ¿verdad? Es poco. Lo que pasa es como la sombra, pues, del... La sombra ya no crece. Del palo. Ajá. Hizo que se muriera todo lo que es el monte. Sí, ya solo la basura se puede aderejar, ¿verdad? Bueno, vamos a caminar nomás por ahí, porque... Para, pues, decirle a la dueña si quiere, pues le vamos a cortar los... La rama muy gacha, ¿verdad? Ajá. Y si ya da orden, pues la cortamos ahora, si no, pues ahí lo dejamos. Siga para arriba, ahora polito. Mire usted, otro palito de almendro, ¿verdad? Sí, hay bastante. Hay bastantes palitos de almendro. Sí quiere una buena chapea, aquí todo, ¿verdad? Como que ya está algo montuño, ¿verdad? Sí, todo está bien, bien limpio, solo basurita, además. Bueno, ya para ayer nos sorprendieron a doña Doris, el grupo de... De los chapín. De los chapín. Ajá. Ella vino con una bolsa, ahora regresa. Ahora hueco más. Bien, dice el dicho que el que da de corazón y, pues, comparte lo poco que tiene. Dios también, pues, hay otras personas que, pues, Dios les toca corazón también, dicen. Le regalan a esa persona, entonces, por eso hay que compartir sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Pero... Sí. Pero Dios sabe, ¿verdad? Que lo hace de corazón, entonces... Sí, yo le traigo algo. De repente llega uno. Traigo algo a la muchacha, ¿verdad? Porque dije, yo voy a ir a visitarla y le voy a ver algo para que coma algo, ¿verdad? Pero lástima, pues, que no la encontramos. No la encontramos, pero vamos a venir otro día para... Siempre a visitarla, ¿verdad? Porque ese es mi deseo, venir a conocer a la muchacha que está aquí. Entonces, pero ahora que estábamos aquí, pues, nos vinieron a... Dejar dos bolsas más. A encontrar de los chapín aquí. Me trajeron este... Este regalo, ¿verdad? Que me lo envía la señora... ¿Cómo dijo? La señita de... Se me olvidó hasta el nombre de mí este. Ay, ¿cómo se llama? Pero es una seña, dijo. No sé si es seña, de veras. Sí, la señita. La señita. Bueno, disculpe que se me olvidó el nombre. Este no lo tenemos así en memoria. Sí, pero la verdad que sí, me envió este... Este regalo, ¿verdad? Y entonces, la verdad, muy agradecida con la señita. Que Dios me la bendiga. Este, por la edad que no sé todavía qué hay aquí. ¿Qué hay? Ajá. Este, bueno, te vas para casa. Bueno, así es. Todavía vamos a venir, ¿verdad? A visitar a la muchacha que vive aquí, ¿verdad? Porque, no, lástima, como le da, no la encontramos. A ver cuándo la vamos a encontrar aquí. Sí, pues, bueno, así como lo ven, amigos, pues, doñadores, ahora, pues... Más con cosas al regresar. Más con cosas al regresar, porque ahora, pues, ella venía, pues, a compartir algo con la que vi acá. Pero no se logró, entonces, pues, vino el grupo, va, y, pues, le hace esta donación de parte de la señita, que no sé si es de algún país lejos. Pero un saludo para ella, la verdad, pues, por este gesto tan bonito, va, que ha hecho a doñadores, a mi esposa. Pues, entonces, estamos muy contentos, va, pues, pues, ella lo ha mandado para que uno, pues, disfrute las cosas que ha enviado. Entonces, estamos muy agradecidos con ella y con los otros suscriptores más, que siempre han apoyado a cualquier persona, a muchas personas, como a Kaylin, como a... Todito, no tengo muchos nombres acá, pero sí a toditos las personas que han ayudado a varios grupos, también de... Aló, Chapín, y video, Chapín, y también por todito, como la que ayuda a Mingo, también, y, pues, estamos muy contentos acá, entonces, ahora, doñadores, yo le voy a ayudar a llevar sus cosas, porque la moto se nos está allá afuera. Pero, estamos muy agradecidos con todo, entonces, yo me retiro, yo creo que nos vamos a ir a casa, porque, la verdad, no podemos encontrarla en otra ocasión, pues, doñadores, siempre le gusta traer algo, no viene nomás así, con las manos vacías. Bueno, así es, entonces, nos despedimos, hasta la próxima, nos vemos.